con nosotros Delfina Díaz-Nieva, ella es activista por los derechos de los animales, coordinadora de la sede de Rosario de un activismo internacional. Bienvenida, Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí? Bien, bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, todo bien. Acá en Rosario no llueve, por suerte. Bien, no, no, tienen otros problemas en Rosario, que con otro especialista lo vamos a trabajar. La verdad que nos alcanza, nos alcanza y nos sobra. No te vas a aburrir. No, no, de ninguna manera. Bueno, contanos, primero, ¿qué es el veganismo? Porque uno lo llaman que es una ideología, otro es una manera de comer, otro es el boom de la comida saludable, y como que en todos los trenes uno se va subiendo, ¿no? Entonces, ya que te tenemos acá, bueno, ¿qué es el veganismo? Bueno, te explico un poco en general y después en comparación al vegetarianismo, que es algo que también está dando vuelta bastante. Bien. El veganismo es una postura ética que está basada en el respeto a los demás animales, hacia las demás especies. Me refiero además, con, perdón, con demás me refiero a que nosotros también somos animales y en cuestión de veganismo estamos rechazando la explotación hacia los demás, rechazamos cualquier forma de uso o explotación o cosificación de los demás animales. En cambio, el vegetarianismo es, digamos, eliminás o rechazás una forma de explotación que es la carne, pero el problema que es la consideración como objeto de los demás animales persiste. Esa sería la gran diferencia, que los vegetarianos no comen animales y en el veganismo ni siquiera es una cuestión de alimentación, sino que se rechaza cualquier tipo de uso, ¿sí? Dentro y fuera de la industria, dentro y fuera de la alimentación. ¿Es un estilo de vida? Sí, no, porque, digamos, yo sigo teniendo el mismo estilo de vida, nada más que en las elecciones que hago busco marcas, por ejemplo, que no experimenten en animales o a la hora de entretenerme no voy a pescar, capaz que, no sé, voy al cine o voy a jugar al pool. Digamos, buscamos alternativas dentro de nuestro estilo de vida que ya tenemos que no perjudiquen, que nuestras acciones no perjudiquen a los animales. Y hay muchas empresas además que están, cuando decías de no testeado en animales, hay como muchas empresas que ya se están sumando a el cuidado de su producto para la venta, estoy hablando de empresas nacionales e internacionales, como que se está tomando conciencia, y esta era mi próxima pregunta, porque tengo la sintiencia y la conciencia. Bien, la sintiencia es la capacidad que tenemos todos los animales de percibir nuestro entorno, de poder experimentarlo de una manera subjetiva. O sea, yo no voy a percibir el entorno igual que vos, y nosotros vamos a percibir el entorno distinto a otro. Eso es la sintiencia, es cómo sentimos, por así decirlo, siendo redundante. Y la conciencia es la que nos permite procesar toda la información que hay alrededor, ¿sí? Todos los animales tenemos sintiencia y conciencia, más allá de los distintos niveles que haya dentro de cada especie. Sí, 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 sí. Bueno, y recién pusiste esa palabra, especie, ¿no? ¿Qué es el especismo? ¿Sí? Especismo. Sí, lo dije bien, te viene de especie. Sí, especismo es una forma más de discriminación, ¿sí? Por ejemplo, o sea, tanto como existe el racismo o el sexismo, son distintas maneras de discriminar a otros por su característica, ¿sí? En este caso estaríamos discriminando a un animal según la especie. Esto pasa en cada cultura, pasa distinto. Por ejemplo, en Argentina tenemos un orden jerárquico de especies que es muy distinto a China, por ejemplo, o a India, donde la vaca es sagrada. Acá tenemos los humanos por encima de todo, después perro, gato, caballo, y después el resto de los animales según también sus colores. Por ejemplo, valoramos más una mariposa que una cucaracha o un grillo. A un grillo no se lo mata, pero a una araña sí. O sea, hay un orden de importancia de cada especie en nuestra percepción, ¿no? La cantidad de mosquitos que se comen las arañas en esta invasión de mosquitos, ¿sabes cómo son predadores naturales, no? Pero te quiero sumar que ya nos debe estar escuchando, debe estar escuchando que estamos hablando de veganismo, que estamos hablando de la diferencia con el vegetarianismo. Está María José Rutilo, de Zapatillas Verdes, que hizo una pausa en su vida, en su trabajo, y está con nosotros. Hola, Majo, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo les va? Escuchando atentamente todo lo que nos está enseñando Delfi, que estoy alucinando, que tiene mucho sentido común, y es cierto lo que dice, porque una cucaracha enseguida te nos va a matar, y un grillo no lo podré dudar, pero una mariposa ni se te ocurre acercarte para hacerle daño. Está buenísimo eso. Y yo te quería preguntar algo, Delfi. Mira, yo venía caminando recién entre la lluvia, y digo, somos lo que comemos. La gente puede ser que tenga el carácter alterado, además de la realidad económica, porque somos lo que comemos. ¿Qué crees de esa frase tan antigua? Bueno, eso tiene un poco más que ver con la parte espiritual. Hay gente que cree más en eso que otra, digamos, y mucha gente que trabaja con las energías dice que cuando comen animales están como que les baja la energía, porque estás comiendo, obviamente, a alguien que sufrió, que tuvo miedo, que todo eso, digamos, en teoría, lo comes. En realidad nosotros estamos haciendo como con un criterio más basado en la ciencia que tiene que ver con los animales cuando tienen cerebro y tienen conciencia, y que ellos tienen sus propios intereses, tienen como su propio, o sea, como que se importan a sí mismos, tienen un valor intrínseco. Por ejemplo, una bicicleta, no le importa a sí mismo la bicicleta, digamos, si se rompe, solo nos molesta a nosotros. En cambio, cuando un animal tiene ganas de hacer algo, pero nosotros ponemos nuestros intereses por sobre los de ellos, ahí lo estamos perjudicando o no le estamos respetando sus intereses. Y hablaste de la ciencia, sí, hablaste de la ciencia recién. ¿Qué dice la ciencia sobre la alimentación que llevan los veganos? Porque escucho a un médico, por ejemplo, decir que somos omnívoros, que comemos carne, que comemos fruta, que comemos vegetales, que comemos huevo, que comemos un poco de todo. ¿Qué dice la ciencia con respecto a esto? Claro, la ciencia, en realidad las instituciones más prestigiosas del mundo ya determinaron hace tiempo que una dieta a base de plantas, o sea, sin animales y sin derivados de animales, es saludable en cualquier etapa de ciclo vital. ¿Qué quiere decir? Siendo chicos, grandes, en embarazo, lactancia, siendo atletas, en cualquier etapa que nosotros tengamos, podemos incorporar una dieta 100% a base de plantas. Sí, eso es algo que se avala, que avala la Sociedad Argentina de Nutrición y también otras de afuera que son las más grandes del mundo, digamos, que trabajan muchos médicos y nutricionistas. Delphi, y te quería preguntar algo, mirá, yo hace poco fui a mi nutricionista, fue deporte no de alto rendimiento, porque no vivo de eso, pero entreno muchas horas, y mi nutricionista es especialista en veganismo y en vegetarismo. Vegetarianismo. Vegetarianismo. Entonces, quiero dar fe, porque yo fui años vegetariana, entrenando muy fuerte, y la verdad que hay un montón de cosas que la gente no tiene idea, que eso quiero preguntarte, alguna, no receta, pero que nos pides tips, y la otra que te quiero preguntar, nosotros en el programa todo el tiempo estamos concientizando por cambio de hábitos fáciles, un poquito más difíciles, siempre se puede empezar por algo. ¿Qué cambios de hábito vos recomendarías para alguien que quiere empezar? Tal vez no tan extremadamente, pero de a poquito a ver cómo se siente. ¿Con qué se podría empezar para probar esta forma de vida? Mira, primero, lo que yo siempre recomiendo es que, como es algo que no sabemos hacer, que, digamos, nuestro mayor problema no es la alimentación en sí, o que nos vaya a faltar algo, sino que no sabemos qué comer, o dónde ir, dónde conseguir las cosas, eso generalmente es muy difícil, entonces yo generalmente recomiendo ir a un nutricionista que sepa de esto, y que te haga un pantallazo un poco más grande y te saque los mayores miedos, digamos. Porque yo cuando me hice vegetariana pensé que me iba a enfermar, y cuando empecé a informar más dije, no, o sea, estaba completamente equivocada. Pero bueno, siempre tenemos en cuenta de que a la hora de eliminar alimentos de nuestra dieta, siempre agregar otros, porque si no, sí o sí nos van a, o sea, si yo vivo a pizza y pasta, obviamente me van a empezar a faltar nutrientes. Hay como que saber cocinar bastante bien, ¿no? Claro, es más que nada cocinar variado, o sea, incorporar todos los grupos de alimentos, que son cereales integrales en lo posible, legumbres, vegetales, frutas, verduras, semillas, frutos secos, o sea, cada grupo por ahí estamos acostumbrados a conocer uno o dos, y más no podemos decir, y en realidad hay muchísimos en cada uno. Semillas y frutos secos, Majo, no pruebo desde el año pasado, desde Año Nuevo, desde Año Nuevo, en la mesa Año Nuevo había frutos secos, tenés razón. Después desaparecen de mi dieta, no sé por qué. Es que es una costumbre, es un hábito también, ¿viste? Como, no sé, Delfi, vos, que ya es algo normal en tu vida, pero esos pequeños cambios de hábito, que decís, bueno, no me compro unas galletitas de chocolate en el kiosco, entro a la dietética. Vos sos más joven, Delfi, pero viste que ahora hay muchas más dietéticas, por suerte. Y lo que te quería preguntar, ¿qué te parecen las redes sociales? Porque es como el running, es peligroso a veces, porque te dice gente que no es deportista, que no es profe, no es nutricionista, no es cardiólogo. Te tira unas ideas, que vos decís, están locos, los quieren matar. Porque yo no soy doctora. Y no solo, incluso nutricionistas, también hay nutricionistas que, digamos, por tener una matrícula, por ahí se largan a hablar de temas que realmente no estudiaron, porque el veganismo es un tema bastante nuevo, que en la facultad todavía no se da. Entonces, yo he escuchado a los nutricionistas que... ¿Vos creés que llegará? ¿Vos creés que se hará? No digo popular, pero creo que el tema ya está en boca de todos. Es como la ecología, el reciclaje. Son palabras de tu generación que ya tienen que estar, no sé, como no hablar del cuerpo ajeno. ¿Qué decís? Que son temas que se tienen que imponer en agenda, ¿verdad? Yo creo que las instituciones están muy atrasadas, tanto la medicina como la nutrición en este campo, porque fue algo que nació muy pronto y que tiene muy mala imagen en esta sociedad, porque tenemos muy arraigado el tema de comer animales en la tradición. Entonces hay una resistencia muy grande y también que, bueno, forma gran parte de nuestra economía. Entonces hay resistencia en un montón de espacios. Incluso en las facultades, cuando te enseñan, por ejemplo, cómo combatís la anemia y con hígado, y no te dan otra opción. En cambio, nosotros en realidad necesitamos nutrientes, no necesitamos una fuente puntual. Necesitamos, por ejemplo, hierro, no hígado. Y el hierro, por ejemplo, está en las lentejas. O sea, es cuestión de como desmenuzar un poco, a ver qué es lo que me falta, qué es lo que realmente necesito, que estoy con este problema, y ver la cantidad de fuentes que en realidad tenemos, porque en el mundo vegetal está todo lo que necesitamos. No es que haya algo que nos vaya a faltar. Bueno, tengo una duda muy grande. Hay gente grande, es toda gente joven la que se acerca, la que se pregunta, la que tiene dudas. Mira, a nosotros nos pasa que a veces mucha gente grande nos pregunta cómo preparar, qué es el reciclaje. Sí. Y la verdad que es un placer, porque ahora los niños sí crecen con la mentalidad verde, porque les enseñan desde pequeños. Pero lo que vos estás contando quedó como en las generaciones, no marcado. Recién ahora en los más jóvenes yo lo veo. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ves gente grande que se acerca y que le da intriga? Mirá, yo conozco gente grande que se hizo vegana de grande. Sí es menor la cantidad, pero yo creo que no es por el veganismo en sí, sino porque el veganismo sale de cuestionarnos. Y las generaciones anteriores no se cuestionan las cosas en general. Entonces es difícil como decir, bueno, a ver, miremos de vuelta, pensemos nuevamente nuestras bases, porque estamos tocando un vínculo que es sobre todo en la alimentación, obviamente no es la única manera de explotar los animales, pero en la alimentación las personas tienen un vínculo muy grande que tiene que ver con la emocionalidad. Entonces es como que le estás diciendo, no sé, no respires más. Claro, sí, 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 bueno. O sea que es un estilo de vida, Adri. Claro, sí, por eso estaba pensando. No es solamente la comida y ya está. Vos mirás para atrás y viene desde el sufrimiento animal, desde el cuidado del planeta. O sea, va de la mano de un montón de cosas que están buenísimas. Capaz empezás pensando solo en la comida en sí, para tener un poquito de mejor vida, mejor darle un mejor alimento a tu cuerpo, pero después te das cuenta que va de la mano como un reciclaje. Todo. Empezás a ver en las esquinas la basura que tapa el fumidero, no sé, empezás a cambiar, no sé si estás de acuerdo con esto. Otras cosas de tu vida. Es más que nada, digamos, seguir manejándonos de la misma manera, pero considerando éticamente a seres sintientes que antes no los teníamos en cuenta a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, si yo decido, me levanto y digo, bueno, me voy a poner una remera azul o una remera verde. Eso en realidad solo me va a afectar a mí. Ahora, si yo decido si voy a consumir algo, ya sea comer o, no sé, una entrada a un zoológico o, no sé, montar un caballo o lo que sea, tener, darnos cuenta o tomar conciencia de que en realidad estamos perjudicando a alguien más. Y ahí viene la gran pregunta, ¿los animales son alguien o son algo? Y ahí nos queda ahí. La compra consciente. Sí, la compra consciente que hablamos siempre, que no compres cuero, que busques seco cuero, no sé, digo, cosas que tal vez nunca te planteaste y por primera vez hace que te replantees muchas cosas. Que eso es hermoso, Delfi, lo que estás contando. La verdad, hermoso, súper positivo y muy sanote. Me gusta además porque quedaron muchas aristas abiertas para seguir charlando de este tema, ¿no? Cómo sumarse, cómo contactar toda esta información, porque dijiste de la lenteja, pero debe haber muchas cosas más que están. Hablaste de los frutos secos y se me prendió el 31 de diciembre en mi cabeza y después nunca más. Y como se me prendió a mí, se le puede haber prendido a mucha gente. ¿Por qué no como antes esto, no? En realidad, o sea, yo no soy nutricionista, no les puedo pasar un plan alimentario, pero sí, bueno, un pantallazo un poco general de que no es algo que hay que tenerle miedo, que en realidad es algo que se puede hacer fácilmente. Yo recomiendo ir a un nutricionista porque generalmente no tenemos idea de dónde arrancar, ¿viste? Yo arranqué a fideos y tuco y después me fui acomodando. Claro, bien, bien. Bueno, pero que sea el puntapié inicial entonces de estas charlas. ¿Tenés alguna página web, algún Instagram para empezar a conocer todo esto, Delfi? Sí, sí. Y obviamente si hay personas veganas que están escuchando o que se quieran hacer veganas y quieran participar del activismo, ahí en Buenos Aires nosotros tenemos un Instagram que es sintiencia.caba, ahí se pueden sumar o participar o informarse. Y bueno, quería agregar ya para el final que tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, piensen ustedes, si ustedes fueran las víctimas, si ustedes estuvieran en un lugar en el que su vida, su libertad y toda acción dependa de los demás, ¿cuánto tiempo les darían a ellos para que los dejen de explotar? Y hablando de la sociedad de la nieve, ¿no? Y no digo más nada, no digo más nada, lo dejo pensando, dejo tres puntitos suspensivos. Delfi, nos tenemos que ir a la tanda, te agradezco por esta simpleza con la que nos presentaste las cosas claras, siempre teniendo en cuenta al otro, siempre teniendo en cuenta el respeto, la diversidad, el crear conciencia. Con Majo venimos hablando de estos temas desde hace, no sé, ya 10 años y bueno, sumamos a la gente comprometida. O sea que bienvenida al grupo. Buenísimo, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Bueno, chicos, gracias, gracias por la nota y seguimos en contacto. Gracias, Adri, un beso enorme. Gracias, gracias, Delfia. Gracias, gracias, Majo, gracias, Delfina. Y nosotros nos vamos a...